Música Aquí ya estoy en Univision, sería 45, es Univision Houston y es preparándome para una entrevista que va a salir en el noticiero de la tarde y nada, hablar sobre el tema del analfabetismo financiero que hay en los Estados Unidos entre los hispanos y la importancia de democratizar la financia Así que, chao, chao Música 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 Música